Bienvenidos a Por la Tangente con JackBlock De tímido a productor de eventos, te lo contamos hoy en Por la Tangente con JackBlock El episodio número 4 y hoy día tenemos un episodio interesantísimo y tenemos un invitado especial Tenemos a Menacho de los eventos Chino y Menacho ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿cómo que es que te diga? Menacho, Julio, ¿cómo? Ya, Menacho, Menacho Acá tenemos a Menacho de los famosísimos eventos Chino y Menacho de la UPC Se podría decir que sí, un poquito Un poquito, empezó bajo y de ahí se repuntó, está como el Bitcoin Está como el COVID Está como el COVID, no, no, no No, chiste malo, chiste malo Entonces, ¿de qué se trata el tema de hoy? ¿De qué vamos a hablar del tema de hoy? Hoy día se trata, y como lo vieron en el título De tímido pasé a ser a promotor de eventos O sea, es el otro lado de la moneda Sí, madre, puta, a su madre Pero primero cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te va? Bien, mano, tranqui, acá, queriendo verte después de tiempo también Después de... Porque tú iniciaste con nosotros, literal Claro, claro El primer evento que hicimos, tú fuiste y asististe a todo el evento Claro Y puta, no nos vemos de año Después de hace dos años, tres años por ahí, dos, tres años por ahí, más o menos Como mía Sí, pues, pero bueno, ahorita tenemos la oportunidad nuevamente De conversar un rato a ver qué onda, a ver cómo está la jugada Así que, ¿cómo es eso que eras tímido? Que... No, mano, es que yo te veo y no te creo Sí, mano, o sea, a ver, no era antisocial, pero me costaba hablar mucho de las personas Antes de que nos cuentes, cuéntanos a la gente que no sabe qué es Chino y Menacho Ya, a ver, les cuento Para que digan por qué de tímido a promotor de eventos Chino y Menacho es una productora de eventos El objetivo de hacer esto era que se convierta en una productora de eventos Nosotros hemos realizado fiestas en la UPC a partir desde el 2018 hasta final, hasta inicios del 2020, hasta febrero Ok Este, hacíamos fiestas con distintos tipos de temáticas todos los meses Temáticas diferentes, Halloween, Black and White, este, fiesta semáforo Un montón de fiestas con temáticas Y hicimos una fiesta Hawaiian, ASU, fiesta, fiesta, fiesta O sea, salir de la monotonía de las típicas discotecas Vas a una discoteca, puta, toma más toneas No, no, no Tratamos de meterle un toque diferente, un toque agregado, o sea Y yo te conocí a ti en un evento, un evento que hicieron la UPC de Pilsen Que lo patrocinó Pilsen y yo fui a animar El almuerzo de ingeniería El almuerzo de ingeniería, ahí nos conocimos Ahí nos conocimos Me acuerdo que yo estaba grabando y en eso, este, me acuerdo, me encuentro con Menacho Menacho me dice, oye ya, ¿por qué no vas a mi evento, Chilo y Menacho? Que lo grabamos en la playa Yo dije, ah, ¿por qué no? Y así, y así fui Yo me acuerdo que nosotros estábamos llegando en los buses, con el trago, con la gente Y tú estabas con el micro, pero todo loco, ven mi casa y acá Y acá estamos con la gentita Y en eso ya estaba haciendo mi story Y te digo, acercas, Peto Chapo, es así, cuello, te acercas y culme Ah, Chapo, cuello Y dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vienes a divertirte? Y yo, sí, vengo a pecar, está acá, tengo la story Te lo roto porque lo pongo A ver, a ver, me lo pasas para ponerlo ahí Ahí van a ver la story, a ver Por fin llegamos A ver, a ver, a ver, a ver Cuéntame, cuéntame ¿Qué vas a hacer hoy día que viene al Morse de Ingeniería? Cuéntame Chupar como mierda ¿La vas a cagar o no la vas a cagar? Estoy borrando el luto, hermano Y yo te digo algo como que Oh, estoy guardando el luto ¿Qué vas a guardar el luto? Y luego te vas Lo caso, lo caso, hermano Y tú dices Pásame esa historia para ponerlo ahí, ¿ah? Para que la gente vea Y luego estás animando el evento, asistiendo Y así todo Puta, ¿qué es lo caso? Sería tenerlo ahí, pues, ¿no? Claro Y yo te digo Ay, ¿sabes qué, hermano? Podemos hacer esto, que vea, la Y puta, se dio, pues Se dio Y el primer video No recuerdo si el primer video fue de Halloween No, no, no El primer video fue Este O sea, ese primer evento que hicimos Fue nuestro primer paso comercial O sea, hacer fiestas comerciales Ya O sea, hacer fiestas comerciales donde queramos entrar Y etcétera Ese evento se llamó El Reencuentro Ya El Reencuentro se llamó el evento O sea, para Para reencontrar a toda la gente Y ahí yo fui a hacer chacote Y se grabó Y se posteó Y cae de risa Y, brother, desde ahí Las entrevistas Fue un total La gente pedía Las esperaba Porque Porque es un cae de risa Porque no sabes qué O sea, yo Es que yo agarraba a la gente Que veía así más asonada Porque esas son las que te hacen cagar de risa Pero hay gente que también no le gusta Claro Hay gente que no le gusta porque Mami, casi me pegaron ¿Sí? Claro, porque O sea, yo estaba entrevistando a una flaca Que estaba media picada Y el otro viene Ay, guau, ¿qué estás entrevistando a mi flaca? Que esto, que el otro Te lo juro ¿En Chino Benacho? No, eso fue en el evento Del almuerzo de ingeniería Sí, pero yo Al promotor del evento Le había pedido que Porque una vez me pasó Me quiso pasar algo así Le había visto que, por favor Si me podía Algunos de los asegurados Porque hay gente de seguridad No que me cuiden atrás mío Porque si me están atrás mío Es feo, pero horrible Estoy creído ¿Quién le va a hacer algo? No, que estén atentos Claro, que estén atentos Porque imagínate Yo soy flaquito, mano Que viene un gordo Me mete un lapo Por malcriado Porque a veces mis preguntas son picantes Sí, sí Entonces, bueno Bueno, así fue como nos conocimos Con Benacho Y de ahí Fui al evento El Chino Benacho Una, dos, como tres veces Creo que fui No recuerdo bien Bastante Y bueno De ahí el evento El Chino Benacho Se hizo conocido No digo que por mí Pero por ellos mismos Porque fueron creciendo Teniendo más gente Y bacán, bacán Sí, sí O sea, nosotros Bueno Los que organizamos Éramos de UPC Villa Ya Entonces, este Poco a poco Se fue masificando A las otras sedes De la Universidad San Isidro UPC Este Monterrico Puta, hasta San Miguel ¿Entiendes? Ajá Y ya pues entonces dijimos Puta, madre Es negocio Es negocio Y ya hay plata Mano de por medio Ajá Y ya Y este Bueno Entonces ¿Cómo ese Ese menacho De el que yo conocí Me viene a decir ahora Que era tímido? Puta ¿Cómo? O sea Cuéntanos ¿Hasta qué punto Tú te consideras Una persona tímida? O sea ¿Cómo fue eso? Esa transición A ver O sea Yo hasta entrar a la universidad Los primeros años Súper tímido O sea Hablaba Hacer grupo Hablaba un poco Un toque Era cerrado Cohibido Pero no antisocial Porque si me Si servicié a ser amigos Por decirlo así Ok Pero Palteado Tenía rocha al hablar Tenía O sea Creo que era inseguridad Más que nada Por decir Creo que ha sido eso Ya Porque que No me soltaba ¿Me entiendes? Entonces este Para esto Este Yo hago mi primer cumpleaños Con mi pata chino Que Que mi pata es chino Y yo soy Julio Sorio Menacho Ya Entonces este Dijimos Vamos a nuestro cumple ¿Por qué no? Puta Ya vamos en la casa de mi pata Pero Hasta ese punto Todavía seguías En tu timidez En mi timidez Era en mi grupo cerrado Súper cerrado Ellos nada más Ok O sea Tú llegabas a una fiesta Y no conocías nada Y te Eras un poco antisocial Me hacían baila Y no No bailo O hacía el El típico pasacín nomás Ya Y luego ya me regresaba Así Y tampoco era mucho De salir a tomar O sea Nada pues ¿Me entiendes? Nada Iba Tomaba un poco Lo normal regular Y me regresaba mi jato Porque los tonos que iba Eran muy lejos De donde vivo Ok Entonces este Hacemos estos eventos Siendo tímidos todavía O sea Todos nosotros No tímidos Pero cerrados Entre nosotros Ok Y se llama Chino y Menacho Porque yo soy Menacho Chino y Menacho Y suena gracioso Suena como Comercial Porque en ese entonces Se presentó Chino y Nacho Cerca al lugar Lo hicimos nosotros Ah ya o sea Donde ustedes iban Donde tú ibas a hacer Tu cumpleaños Cerca por ahí Un punto Como subojamos Una cuadra Se iba a presentar Chino y Menacho Chino y Nacho El famosísimo Chino y Menacho Chino y Nacho Perdón Entonces ustedes por joder Dijeron ¿Saben que vengan a mi tono De Chino y Menacho Pero no? Claro Por ahí está Y ahí nació Pegó Fue comercial Y para eso Se llamamos tímidos Entonces invitamos unos cuantos Llegan a la Jato La Jato no hay nadie Pero Chino también es tímido Chino también es tímido Ah también es tímido Entonces hicieron su tono Ya vengan a mi cumple De Chino y Menacho Chino y Menacho Entonces invitamos a nuestro grupo Cercano Ajá Y nos decían ¿Puedo traer amigos? Puta Y ya pues Porque creímos que nadie va a venir Pero llegó la hora A la 9 de la noche Nadie O 3 personas Que no conocíamos Eso es peor Porque eso me baja más la moral De que O sea Que no venga nadie A mi cumpleaños Te baja Es como que Tú eres una persona Que nunca ha hecho fiestas Tu cumpleaños Yo nunca lo he celebrado Yo tampoco Y Que te decidas Hacer tu cumpleaños Y que no baje la gente A la hora Ya estás palteado Puta madre No va a venir nadie Concha su madre Estás así Claro Porque hice Que roche Todavía decía Que palta Pesan Acabar de risa Que nadie vino ¿Me entiendes? Y Y entonces Comenzó a llegar gente Que conocíamos Luego Más gente Que no conocíamos Oh chino Ay me nacho Hola Hola Pasamos Ya pasen Y vimos que era un culo De gente Ah si ¿Cuántos habrán sido? ¿Qué? ¿20? Te hablo de 80 ¿Qué? Alucinado Se volvió un proyecto de X Bueno Toda la gente se pasaba la voz De un cumpleaños Que supuestamente ¿Cuánto proyectabas? Yo creo que estaba 15 Ya 15 dijiste Nada más ¿Y 80? 80 bro O sea Eras como que Wow ¿Y ustedes cómo estaban? O sea Estábamos como que Ay qué fue ¿Qué hemos hecho? Uy así Pero todos niños O sea 2016 O sea Yo creo que tenía 18 años En ese entonces Ajá Uy 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 Así estábamos Uy Julio No era tanta gente Mi pata que El de la jato Y ya ya Tranqui Cerramos la puerta Y había más gente afuera Y dijimos que no Pero A este Hay más negocio Pero yo soy industrial Soy gente industrial Ajá Y puta madre Me nace O sea Puedo ser tímido Todo Pero si veo oportunidad O sea La tengo que aprovechar ¿Entiendes? Claro O sea Tuviste una oportunidad De negocio De formar un evento Un evento Porque dijiste Hay gente Hay gente Que quiere doñar No tiene dónde Acá hay espacio Puta Hagámoslo Pero yo seguía ahí Todavía cohibido ¿Me entiendes? Luego de eso Este Seguíamos así Intentando Tanteando hacer Llega un grupo De personas A que nos digan Este Oye Podemos hacer Este Nuestro trabajo En tu evento Y era un curso De proyectos Ingeniería industrial Eran ciclos más avanzados Y en ese Este Yo les digo Este ¿Por qué no te doy La franquicia? Tú me pagas Para que Pero para que lees La franquicia ¿Tú ya habías generado Unos eventos antes? ¿O cómo ¿Cómo llegó Eso de la franquicia? No Pero había sonado Tanto Nuestros cumpleaños De chino Y el mío Que ya la gente Quería y pedía más Pues no Y era como que siempre Ay ¿Por qué no más chino Si me nacho? ¿Por qué chino y me nacho? ¿Por qué no se encuentro Vente más? Hasta ahí todavía no sonado Y como estas personas Este Ya sabían la repercusión Que teníamos Que si hacían algo Con chino y me nacho La gente iba a ir Y iba a llegar gente Este Yo les digo Pero te vengo a la franquicia A ver gente Para ese día ¿A cuánto? Y ya les pongo precios Ajá Y era como que Hicimos nuestro cumpleaños gratis Este Nos pagaron todo ¿Me entiendes? Y ya habíamos más gente Entonces Porque ellos tenían que hacer Un proyecto de un curso Tu proyecto es universidad Invertir ¿Me entiendes? Claro Era un proyecto de universidad Que O sea Era para un curso Y estaban buscando Un lugar O un evento Y ustedes los ayudaron Nosotros leímos Todos Pero que bacán Ese curso ¿No? Que bacán Que te cueste En hacer fiesta Vamos a hacer mi tarea No hay un evento ¿Por qué tal? Entonces El asunto es que hasta ahí Adiós y a ti Y ya estábamos llegando a 2018 Y O sea Lo voy a contar Porque yo soy un hombre superado Ya a ver ¿Qué cosa? Si no que yo tenía una relación Larguísima Me es malo En ese entonces ¿Cuántos años? 7 años bro No te creo Y no te veo la niña ¿Qué pasó? No Bueno No Esas cosas son malas El asunto es que Yo terminé mi rela Y Y pasé mi época Como que En tu depre Depre un poco así Y luego este Digo No No tengo que ¿Por qué ponerme así? Pues no Voy este A hablar más A socializarme más Intentaba y no podía Intentaba y no podía Luego conozco Este Hago mi cumpleaños ese año Chino y Menacho 2018 Este Gratis todo así Y Y seguí así tímido Pues no Pero ahí conozco A más personas Pues o sea Como que ya te decían Hoy Menacho Hoy Menacho Para ese entonces Ya me llamaban por Menacho Menacho Y yo dije este Puta Los voy a saludar Y les voy a hacer horas Pues no Hoy hola ¿Qué tal? Hoy hola ¿Qué tal? Hoy hola ¿Cómo estás? Y entonces Todo Eso es en junio Luego llega julio Y para julio Yo ya comencé a hablar Un poquito más Un poquito más Y en julio Estabas entrando en esa onda En esa onda Y en julio te conozco a ti En julio cuando voy A la almuerza ingeniería Es que cuando tú me conociste Eras tímido No te creo Escúchame Llego a la almuerza ingeniería Y yo ya fui este Con las ganas de ¿Me entiendes? No paltearme Y hacerla ¿Me entiendes? O sea Y ser tú Sin capas Sin capas O sea Antes era como que Se van a reír de mí ¿Me entiendes? Pensaba esa vaina Si bailo Pensaba mucho De repente en el que dirán Los demás Exacto O sea Estaba así Caracomida en mi mente Eso pasa en muchos casos O sea Porque por ejemplo Yo antes de De empezar a grabar videos También pensaba en el que dirán Pero llegas a un punto Donde sabes que No te importa nada Y dices Sabes que así soy yo Pues el público que me quiere Me aceptará como soy Y el público que no me quiere Pues gracias Yo no vivo de lo que digan los demás Eso es O sea Cuando mi mamá me dice ¿Acaso te han de comer? Exacto Y Entonces Yo llego ya con esa mentalidad Pues de hablar Y es por eso Que cuando en el story Yo digo Estoy guardando luto Mano Una vaina así Ya Porque ahí estaba Super Ah Ya Tengo conexión Porque estabas guardando luto Por ese tiempo de 7 años Bueno Claro Entiendo Ok Ok Pero ahí socializaba Hablar O sea Con un objetivo Ok Y es mi oportunidad Pues no conozco nada De solo mi grupo O sea Algo para yo Salir de las capas Que tenía Y ahí despegas Pues Nacho Comienzo a hablar Me comienzan Ay me Nacho Me jalaban por un grupo Luego por otro grupo Y no los conocía ¿Ves no? Ajá Hablar cosas serias ¿Me entiendes? Sino como que Wow 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 Chacota Pa En una Cosas en una Y ese es un punto Que has tocado Que no mucha gente sabe Porque de repente A Menacho Lo pueden ver Menacho Pues bacán Pero eso no significa Que en una reunión seria Él no se sepa comportar Ni sea una persona Que sepa y conozca De otros temas Hay muchas personas Que se confunden Que te ven así Todo extrovertido Todo chévere Todo así Y piensan Poco Este es un inmaduro de mierda Exacto Tal cual Este pata No tiene metas Objetivos Pero detrás de todo eso Hay mucho Hay mucho Hay gente que no sabe Y yo te cuento algo Por ejemplo En el último trabajo Que yo tuve Que era un trabajo formal Y todo chévere El gerente de operaciones Que era mi jefe Veía mis videos Y ya globo Mano Y veía las entrevistas De Chino y Menacho ¿También? Te juro A la mierda Y es como que Y una vez conversé con él Porque era En una reunión De gente Con ingenieros Y toda la vaina Y yo En mi cabeza pensaba Y mi jefe Me ve en videos De Jackblog Y ahora me ve Con camisa Y toda la vaina ¿Cómo trabajará su mente? Entonces yo una vez Con Marzo le digo Miguel se llama Oye Miguel Este Claro O sea Tú sabes muy bien Que yo tengo mi vida Aparte Que grabo videos Y todo eso Pero tú sabes Que aparte Yo soy una persona profesional Y que hago Y estoy en unas reuniones Y puedo hablar Con unos clientes Y me dijo No César Yo tengo Yo sé muy bien Quién eres Yo sé muy bien Cómo eres en el trabajo Y sé muy bien Cómo eres en tu vida Personal Y cómo ves tus videos Y a mí me encantan tus videos Y también me gusta Cómo eres en el trabajo Así que no te preocupes Que yo lo tengo Bien diferenciado En qué momento estás Eso es muy de puta madre Yo dije Elegantísimo Eso es muy de puta madre Porque Estás trabajando Con gente Que sabe Qué eres Exacto Y de ahí Mano Me dejé llamar César Y todos me decían Jack Jack En el trabajo Jack Yo pensé Que te llamabas Jack No Mucha gente No sabe Que me llamen Jack Nomás Entonces Así fue Bueno Entonces tú Me decías Que en el evento Ya eras comercialmente conocido Entre los de ingeniería Eso fue 2018 Julio Pues para el evento De Pilsen Que hizo la universidad Ajá Este Y ahí es donde digo ¿Sabes qué? Ahí yo estaba ya craneando todo Pues dije Puta Si estoy conociendo gente Mejor Si voy a hacer un evento Le digo este don O sea a ti Claro Y para que baje Y todas esas cosas Dije ya pa Lo hago pues Y contacto con mis socios Que eran mis patas De mi grupo cerrado Ya Chino y Kevin Ajá Y Angelo Entonces este Oye Hagamos esto Pues para septiembre Y supuestamente Era La despedida Pero el reencuentro ¿Entiendes? Eh Ya pues Hagámoslo Y ahí es donde cuadramos todo Este Te contactamos para que bajes Contactamos este Una agencia de marketing Para que haga un video Así Este Para ya tener Alimentar nuestro reel Tener este Claro Exacto Tener una experiencia ¿Cómo se le llama? Experiencia Ah No sé cómo decirlo Pero que quede grabado Ya Tu experiencia Lo que has hecho Y para que la gente Que vaya a los siguientes eventos Diga Ah Esto era así Esto era así Ay que chévere Ay que paja Entonces es una manera de venderse También Y Y para ese entonces Cobraon las entradas Cinco lucas Cinco lucitas Un bolito Y creímos Ya que lleguen Ciento cincuenta personas Y ya son Cietecientos cincuenta lucas Es plata Por una noche Por una noche Pero Y divirtiéndose El tema está en esto Es que Habilitamos el primer piso Y el tercer piso La azotea La terraza Ya Entonces este Ya dijimos Puta por lo menos Ahí van a estar tranqui Mano Llegaron trescientas personas En las manos Por una entrada de cinco lucas Y luego dijimos Sabes que No hay que aprovechar esto Oferta y demanda Yo me acuerdo Porque había gente afuera Había gente Había gente Como nosotros somos ingenieros Y Dicen por ahí Que la mayoría de ingenieros Juega a Dota Yo no juego a Dota Yo tampoco La mayoría de ingenieros Juega a Dota Este Había una mancha de doteros Pero afuera Queriendo entrar también Y a Kevin Mi pata ¿Cierto conoces a Kevin? Claro Ok Estamos en el mismo team de Dota Ay Kevin Has entrado Yo juego a Dota contigo Pero no mudíamos Porque ya era foro Mano Y puta Nos pagan cincuenta lucas De cinco soles A cincuenta soles Por entrar Por entrar Entonces ahí Ahí nos dimos cuenta Que Que la gente disfruta Más las fiestas Cuando están sus amigos Pues porque generan Más experiencias Puta Más cosas para contar O reír Y de ahí Y de ahí Justo en ese entonces Yo digo Ya tengo que asumir El papel de Menacho ¿Y cómo defino Menacho? Tengo que ser alguien Que no se queda callado Que te sigue la lora Puta que se empila Que si te dicen baila Puta bailo Pues no antes No como era Entonces este Claro porque las veces Que yo te entrevisté Era una persona Súper exovertida Y a mí me encanta Y es que me siento Cuando habla como español Es la cara Me cago en la risa Y eso también era parte Me cago en la risa Cuando hablas como español Hola tío No me hagas nada Mira te voy a contar Entonces hablando español A ver Entonces lo que había sucedido Era esto Que yo tenía que asumir Un personaje Coño Pero me estás prestando Atención tío Coño Entonces este Yo digo Tengo que asumir Un personaje En caso de que asumí El personaje Tenía que plantear Distintos tipos de cosas Saber bailar Saber expresarme Saber tipo de jerga Tomar Porque estás en una fiesta Y tienes que tomarte Tu chupito Entonces Sigo como España No no Toma No Yo te creo que eres español Te lo juro Te sale excelente Excelente Yo soy de España Coño Entonces Entonces Ahí yo ya dije No estamos Ya tengo que hacer así Y por qué O sea ¿Cuál fue mi necesidad? Hacer las fiestas El evento Y yo siendo más sociable Este Me iba a generar ingresos Claro O sea Dije No Tengo que dejar de ser tímido Aparte La timidez no me va a ayudar En varios aspectos de mi vida Exacto Justo Ahí yo había dejado a estudiar Porque dejé un año de estudiar Eso fue 2018 Dejé la mitad de ese ciclo Y había entrado a chambear Como practicante de mi carrera Pues Y entonces Tenía que saber desenvolverme Bueno Y entonces Esto me ayudó bastante Dentro de Porque Era como que Yo tenía mi cargo No mi cargo Pero tenía que supervisar A 12 técnicos ¿Me entiendes? Ya Y tú tienes que saber Tener llegada a las personas Exacto Habilidades blandas Eso es importantísimo Entonces Si tú eres una persona tímida No vas a poder tener La habilidad de liderazgo Tal cual Tú puedes ser muy inteligente Tú puedes ser muy inteligente Pero si no tienes No has manejado Las habilidades blandas Es difícil de repente Que en una empresa Puedas llegar a surgir Porque Los cargos Altos Que tienen gente Tienen que saber Llegar a sus trabajadores Llegar a la gente Tienen que saber Liderar Tienen que saber Trabajar en equipo Eso Comparativamente Y una persona tímida Pues le va a costar Un poco más Y créeme que me ayudó Me ayudó Era como que ya Comenzaba a hablar con todos En mi oficina Antes no hablaba Luego pa Comenzé a hablar con mis amigos Y también veían Que hago eventos Veían las entrevistas Se mataban de risa En los breaks Oh que entonces Esto sí Luego gerencia También los veía Que chévere Y era chévere Pues no Cuando habían reuniones Me pedían Julio Habla Porque ya Intuvían Que Que tú eras Claro Que tú eras El wow El extrovertido Pero Ahí está En el proceso De cambio Y me costaba un poco Pero lo tenía que hacer Porque es chamba Momentos en los que Tienes que centrarte Y así Fue creciendo el evento Del primer evento Fuiste Luego seguimos Con Halloween También fuiste Fue un cague de risa Mucha gente Ahí activamos Primer piso Segundo piso Y tercer piso Pero ya llegó un punto Yo me acuerdo Que en Halloween Ya era demasiada gente Y ya Ya no había espacio Ni para bailar Nada Es que Lo que pasó ahí Fue que Habían promotores Pero los La primera vez que tuvimos Promotores Pero estos promotores Hacían entrar a más gente Para que gane Obviamente nosotros Obviamente nosotros ganamos Pero no era el sentido De que la gente Va y no pueda bailar Pero dijimos Puta esto ya se descontroló O sea Ya hay más gente Tenemos que Invertir en otros locales Claro Y ese fue en Pachacamac También bajaste a Pachacamac Claro Bajé a Pachacamac Bajé a Pachacamac Bajé a Pachacamac Era en San Culosqui Pero llegué Fue tonazo Porque fue desde temprano Hasta tarde Ahí se hubo espacio Para la gente Pues había bastante gente Y ya pues ahí Ya era como que Menacho Puta Menacho 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 Y era como que Estaba caminando a la universidad Menacho Hola Menacho Hola La mano era muy O sea era chévere Pero es como que A su madre No No me gustaba En ciertos momentos Ajá Por la privacidad Que uno desea tener Menacho Menacho Y te hablan de la fiesta Estás con una chica Y te hablan Menacho Tu tono Menacho En ese tono me agarras Y es como que genera Manry Qué gusto Cuando estábamos hablando Antes del grabador Me dijiste algo Y es verdad Porque a mí también me pasa Es que Las mujeres Piensan que los Chicos extrovertidos Así como tú Así como yo Son pendejos Y no son A ver Una cosa no tiene nada Que ver con la otra No, no, no O sea Puede haber tímidos pendejos Eso sí conozco como mierda Ya ves Y puede haber extrovertidos Que no Tranquilos Que respetan Y no solo las mujeres Piensan A los hombres también Sí Los hombres Y los hombres son más cabones ¿Por qué? Porque estos Por gilar a la flaca Dicen Este Eso no es pendejo No ves que haces eventos No ves que graba su video Y habla como mierda ¿Cuántos hombres tendrás? Pendejazo Y sucedía así Varias veces Y era como que No me gustaba Ya Porque generaba Cosas en todo tipo de personas Profesores O los profesores Tenía personas que me odiaban Solamente por hacer fiestas ¿Ah sí? Sí Era como que feo Pero tenía profesores que decían Le gustaba Esto es una oportunidad de negocio Vamos a aplicar un plan de marketing Ven Julio Y chévere pues ¿no? Claro Porque el profe me incentivaba Y de verdad era un negocio Luego puta ya fuimos creciendo Cambiamos de locales Hicimos El evento más grande Que íbamos a hacer Fue en Stream Perú ¿Dónde es eso? Es este Donde están Al frente de los pantanos Stream Park Donde esto es guerra Grabadas De juegos extremos Ya Ya Todo ese local ¿Eso cuánto fue? Esa yo no fui Fue 2000 Esa no me invitaron No me invitaron Fue sí No 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 Estaba en Estados Unidos Ahí está Octubre 2019 Octubre 2019 Sí Estaba en Estados Unidos Entonces este Puta ahí llegamos 2000 personas No hermano Nunca habíamos llegado 2000 personas 2000 ¿Y ahí cuándo estaba la entrada? Ahí puta Preventa 15 lucas Luego 25 35 Y 50 en puerta Mierda Había plata Sí Y aparte vendimos tragos Puta Concesionamos ¿Qué más se gana? ¿En los tragos O en las entradas? Desde tu experiencia A ver Es que es muy relativo Porque Hay día O sea Hay eventos Donde hacemos corcho libre O ahí hacemos eventos Donde sí vendemos tragos Donde hacemos corcho libre La entrada la ponemos más cara Obvio Y ahí es como que tenemos Más ingresos las entradas Pero igual vendemos tragos Pero en realidad Se gana más de tragos Más de tragos Sí Cigarros Tragos Hielo Ese día en Halloween No nos abastecimos el hielo Nuestros proveedores Puta Nunca nos trajeron el hielo A la hora adecuada Claro Pero hay más detrás De una fiesta Muchos piensan que Hay una fiesta ya Pero hay mucho Mucho trabajo Detrás de eso Tienes que organizar La venta de tragos Tus proveedores ¿Quién va a estar en caja? ¿Quién te va a proveer el hielo? ¿Quién te va a asistir el hielo? Seguridad Luces Música Música Y hay equipos de sonido ¿Ves? Puta Es un Imprimir las propias pulseras Sí, eso es chamba Es chamba Y así Pero Y bueno Entonces Ese fue su último evento No ¿Cuál? El último evento fue En febrero del 2020 ¿En febrero? Antes de pandemia Ya, antes de pandemia O sea, pandemia fue en marzo ¿Y dónde fue ese evento? Ese evento fue En el club De los oficiales Los militares oficiales Ah, también fue grande Sí Eso fue con la temática hawaiana O sea Tú tenías que ir con tu camisa hawaiana Tenías piña colada Dentro Incluyente entrada ¿Y ahí cuánta gente llegó? Ahí fue chiquito 600 personas Igual no es chico Chico fue el primero Pero Ya Pero o sea Lo que estábamos Claro, claro 600 personas Y hasta ahí que Y hasta ahí que se jodió con la pandemia Nos jodimos con la pandemia En que estamos Puta tratando De reinventarnos Pensábamos hacer Un restaurante temático Con esta temática De chino y menacho ¿Me entiendes? Pero que Que sea un restaurante Es que ya tienen el nombre Ya tienen la pegada Ya la gente los conoce Entonces La gente está pidiendo Hagan algo caleta No No, no, no Imposible Imposible Pero no sé Puta ahí Pero va a haber más chinos y menachos Supongo Teniendo la pandemia Y ahí vamos a estar Supongo Vamos De todos Pero ya tiene que ser así Enorme Así gigante No, que chévere Y así fue la evolución Por necesidad Por querer mejorar Como persona En el ámbito profesional Porque queramos o no Ser sociables Saber cómo hablar Saber cómo llegar a la gente Ayuda mucho Ayuda en el ámbito profesional Bastante Y mira Y siempre terminamos este programa Con una recomendación Para la gente Para la gente que nos está escuchando Hay gente que de repente Se siente identificada Con lo que estamos hablando ¿Qué recomendarías a esa gente Que quizás es un poco introvertida Y eso a veces le quita Muchas oportunidades Que puede lograr Siendo un poco más sociable ¿Cómo Desde tu experiencia Y de lo que tú has vivido ¿Qué les dirías a ellos? ¿Qué podrían hacer Para dejar ese lado La timidez Y ser un poco más sociables? Sé que a muchos nos cuesta Dejar de ser tímidos Pero Hay cosas en las que tenemos que pensar En el sentido de que ¿Cuándo nos puede ayudar Ser más sociables? Y dejar de lado Nuestras inseguridades O sea En mi caso Yo era tímido ¿Por qué? O sea Me costaba hablar O llegar ¿Por qué? Se van a reír de mí No estoy seguro de mí mismo Siento que voy a hacer una burla Sentía que yo no sabía Temas No sabía sacar conversación Pero cuando Llegas al punto de que De que te vuelves conchudo Por decirlo así Tú ya sabes Qué eres Defines quién eres Te lanzas Sin saber Si se van a reír o no Igual estás expresando Quién eres En otras palabras Dirías que se quiten las capas Y que no les importe Lo que digan los demás Siéntanse ellos mismos Porque al fin y al cabo Como mucho Todo el mundo Y esta vida es una Y tenemos que ser Lo que nosotros somos Muestra quién eres Hazlo Toda cualquier cosa Hazlo Te piden hacer Ya lo hago Bueno Lo hago Bacame Nacho Realmente esta entrevista Ha sido súper súper chévere Súper ajena Le he pasado Recontra bien Y recordando Y recordando Gracias nuevamente Por venir acá En este espacio De Jackblog Cuando quieras Esta es tu casa Y nada Más bien Gracias también A los oyentes Que nos están viendo Que nos están escuchando Por podcast Por Jackblog Y sigan a Menacho Y sus redes sociales Como Como el chino y Menacho Como el chino y Menacho Y como el lío Como el lío Que acá lo vamos a poner Así que Hasta la próxima Nos vemos No sé por qué Ya más no logro Entender Si es que Ya más está Claro que Ese men No te lo sé Yo